Una mesa repleta de pizzas y hamburguesas en la Casa Blanca. Así esperó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al equipo de fútbol americano universitario Clemson Tigers. El curioso menú salió del bolsillo del propio mandatario debido a las limitaciones que sufre por la paralización parcial del gobierno federal. Es debido al cierre. Como saben, tenemos al equipo Clemson con nosotros, los campeones nacionales. Así que salimos y encargamos comida rápida americana, pagada por mí. Muchas hamburguesas, mucha pizza. Creo que les gustará más que cualquier otra cosa que pudiéramos ofrecerles. El gobierno está parcialmente paralizado por la falta de aprobación del presupuesto anual. Las negociaciones están estancadas por el reclamo de Trump de que se financie un muro en la frontera con México para cortar la inmigración ilegal, a lo que el Congreso se opone. El diferendo obligó a muchos funcionarios, incluidos algunos que trabajan en la Casa Blanca, a quedarse en casa, ya que el Estado no ha podido pagarles. La paralización lleva 24 días y constituye el shutdown más largo de la historia de Estados Unidos.